Para saber cuál es la mejor resolución, calidad, precio O bueno, en cuanto a calidad y FPS estamos hablando Tenemos obviamente que probarlos más o menos en las mismas condiciones Partidas de Skywars o de Bedwars Así que hoy me di a la tarea de probar cada una de las resoluciones a partir de 16x Porque es muy raro que hoy en día sigan usando 8x Díganme en los comentarios si alguien quiere una review y un análisis de packs de texturas 8x o 1x Así que bueno, comprobé cuál es el mejor texture pack El que te da más FPS El que rinde de una mejor manera calidad FPS Y pues bueno, les recuerdo que estamos a punto de llegar a 250.000 suscriptores Agradecerle demasiado una hermosa suscripción Y comencemos con el video A ver, ya que la temática pues es de los texture packs Me he descargado unos cuantos texture packs que por aquí tengo varios Pero el principal es uno 16x Que es uno que tiene resolución un poco baja para que podamos ver los FPS y toda la cosa Y también la jugabilidad y que podamos apreciar el texture pack La verdad es que es demasiado bueno gente Miren, hay casi mil personas en highcraft así que creo que es buen momento para meterme a highcraft Y... What the fuck? El cielo es hermoso gente Es muy bonito Este es como el atardecer Este es la noche Y este es el día Se ve hermoso de día Lo voy a dejar de día gente Y vámonos Skywars porque es lo principal que es con lo que lo pruebo De hecho podríamos ir a otras modalidades para probar cómo es el texture pack Y miren, si yo limito los FPS puede que lo empiecen a ver un poco laggeado Y la verdad no es la idea ¿Dónde están los de los FPS? Ah, está en medio Que son casi mil FPS Si se dan cuenta Bueno, es que estorba todo el texto que hay por ahí Pero son casi mil FPS los que me da Así que es muy buenísima esta resolución 16X Aparte, otra cosa que quiero recalcarles chicos Es que el texture pack obviamente va a tener poquitos menos FPS Porque vean el cielo Vean las texturas, están muy bonitas Como que el texture pack no solo se encarga en que sea full FPS Sino que sea precioso gente Así que nosotros vamos a rushear de este lado Compañero, no se ha dado cuenta de que el quesillo le va a llegar Tengo a Cheetah por aquí Pero, a ver, creo que ya vamos full chetados Ahora hace falta rushearle hacia alguna personita de por acá Miren, este hombre rusheó súper rápido por aquí, eh Se cayó Perfecto, me va a dar la kill Ahora voy a venir de este lado Voy a llegar de Rapiñator Maté a uno Mato a este otro Mato a este otro Digo, soy una asquerosa rapiña gente Lo acepto Y ahora vamos a venir de este lado Joven, le damos un hit Sale volando Y ahora de este lado también Jóvenes, les voy a dar un hit para que salgan volando Que, a ver, espero que suceda Hit Sale volando, pero se salva No puede ser Que a este sí le doy un hit para que salga volando Perfecto Ahora a este le voy a dar otro hit para que salga volando El autoclick a tope, gente La gente aquí empieza a hacer tipos de clics Que yo ni conozco Que ni siquiera se animen ¡No! Mami What the fuck? No entiendo cómo me salvé, gente De verdad que no lo entiendo A ver, y este Me quiere tirar con bloques ¿Ven la manera en la que me quiere tirar? Lo peor otra es que van a salir volando los dos ¡No puede ser! Ahí lo que influyó completamente fue el texture pack Gente, yo que les digo El texture pack trae hacks Así que, ya saben Va a estar en la descripción Para que se los descarguen Y para que los disfruten demasiado Y a ver, este creo que va a ser la última partida Que voy a jugar con este texture pack Porque la verdad es que está Muy, muy, muy bueno Y si sigo jugando con este texture pack Lo más seguro es que Me bicié hasta el infinito Este joven ¿Qué está haciendo? Se quema Le pongo esto Agarro la lava Se termina cayendo A ver, ¿y este qué está haciendo? No lo sé Pero pues bueno Voy a terminar matándolo, gente Ganando la partida El texture pack es hermoso Y se dieron cuenta Que los FPS Obviamente son más de mil Bueno, en algunas ocasiones Porque por ejemplo Ahorita que están cayendo Yunkers Obviamente esto es animación Y quita un poco los FPS Siguiente texture pack, chicos Está Raze Que está demasiado bueno Ahorita lo vamos a ver Y quería, pues no sé Decirles que puedo hacer un folder pack Tengo más de 100 texture packs En mi carpeta de texture packs Así que si ustedes quieren Que haga un folder pack Lo único que tienen que hacer, chicos Es dejar un like No voy a dejar meta de likes Pero me gustaría que dejaran Apoyito ahí en los comentarios Y chicos, tiene demasiado tiempo Otra vez este mapa No sé si jugarlo Lo juego o no Bueno, a ver Vean, para empezar el cielo Es súper raro Vamos a probar todos los cielos Día, amanecer Y noche A ver, voy a poner el de amanecer Porque los otros están muy raros Miren, por ejemplo Me está dando 500 No me está dando tantos Me atrevería a decir Que hay otros texture packs Que me dan un poquito más FPS Incluso con una resolución Un poco más alta Pero bueno Esto es una manzana Las pociones What the fuck Las pociones Son estas pociones raras Que tienen forma de estrella Y este hombre No sale volando Por favor, salga volando Salió volando uno Sale volando el otro Ah, pero no murió uno Murió este Dime por favor No Ya decía yo que era mala opción Jugar el mismo mapa Dos veces seguidas A ver, lo único que estamos analizando De este texture pack Es saber si nos da buenos FPS Es lo único que vamos a comprobar En este video No vamos a comprobar cualquier otra cosa Como por ejemplo Si nos gusta o no No, acabo de tirar una poción Yo me las voy a jugar de este lado Vean las partículas Son unas estrellitas Se ven muy OP, gente Vamos a gilear tantitín Mato a este joven Mato a este joven Que está súper AFK Y listo Ah, miren Tenemos otras Splash Potions O bueno Unas pocioncitas de velocidad Que la verdad No vienen súper bien Porque a veces se nos acaban Compañerín No sabe dónde está Quecillo No sabe qué es lo que está haciendo Con su vida Y a seguir rushando, gente A seguir rushando Le metemos ahí Doble hit What the fuck Con mi doble hit, gente Pone Rich Es que yo no lo entiendo De hecho En el video que subí Bueno, es el último video que subí Ahorita No sé cuándo estén viendo este video Pero fue un video La vida que tengo Bueno, es un video que subí Acerca de servidores olvidados Que le dieron demasiado apoyo A ese video Es gran video, gente Le recomiendo demasiado Que lo vayan a ver En ese video una persona me dice Quecillo Se te nota el autoclick Este Algo así como Jacuciándome, gente Si subiera videos No usaría autoclick Por Dios Santo Casi me tiran Miren, vamos a presenciar Ese TNT Jump Increíble Es que la gente hoy en día Piensa que un TNT Jump Te hace la partida El tipo se llama Chifrut5824 No cantas victoria Quecillo Porque puede ser que ahorita Te lo enfrentes Y sea el mejor jugador Al que te lo hayas enfrentado Pues no, ¿verdad? Lo que olvidé de decirle, chicos Es de que La mayoría de texture packs Que estoy utilizando Tienen sonidos O efectos de sonido Diferentes a los del Minecraft normal Voy a ir hacia la parte del centro Va a campear como ratón Ahí viene, gente Tengo pocos bloques Tengo pocas ganas de vivir Compañero, pelea Me dio unos pantalones de diamante No entiendo muy bien Su lógica para pelear Creo que piensa Que soy un jugador principiante Y a ver Tiene sentido Tiene sentido, compañero Porque usted al tener El nombre de Chifrut Hace que el Minecraft sea Iba a decir más difícil Siguiente texture pack, chicos Royalty 64X Precioso Obviamente después de 32 Sigue el 64 Uy, este cielo Está muy raro A ver, lo de los FPS Ahorita lo veo Voy a jugar con los FPS limitados Quiero apreciar este texture pack Está hermoso Es muy distinto De lo que solemos jugar, chicos Pero pues eso no quita Que es preciosísimo Este texture pack Este hombre casi se arma Por completo Ah, ok Los proyectiles son explosivos Va a tirar perla de Ender No se va a salvar Pero por nada del mundo Está muy bonito este texture pack Gente, no es por nada Pero posiblemente sea De mis packs favoritos Le tiro la espada al compañero Tiro perla de... What? No, 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 no Voy a huir Lo siento por huir Miren, para empezar la comida Está muy rara Este hombre va a pensar que estoy campeando Y a ver, lo admito Estoy campeando A ver, no tengo un full diamante como él Te llegan, compañero No tengo un full diamante Y tampoco Nice Y le ponen gay O sea, los niños hoy en día Gente, estoy harto de que no tengo manzana De que tampoco tengo bloques A chuparla Ah, miren, enviamos Word Ya decía yo que me estaban haciendo demasiado daño Lo saco volando Uy, tengo que arreglar, gente, mi postura Porque si no me voy a quedar jorobado para toda la vida Voy a ponerlo del clima Ese es el día Está muy bonito Pero no me termina de convencer Yo esperaba algo más detallado en el cielo A ver, todo está muy bonito Menos el cielo El cielo no me convence del todo El texture pack tiene como que esa vibra doradita A ver, vamos a ponerlo de noche Para ver cómo se ve No me digas qué es el cielo Ay, no, el cielo está más bonito Bueno, no me gusta tanto ese color para el cielo Cumple con el toque que le tiene que dar al texture pack Así que eso está bien A ver, me pongo velocidad Pongo FPS unimitados Y vamos a ver cuántos FPS me da 400 FPS A ver, chicos Si se dan cuenta se iban bajando los FPS Pero ahorita les quiero decir ¡No! Ahorita con el texture pack que vamos a usar 256x Creo que sí nos vamos a dar cuenta un poquito De cómo es que el texture pack puede ayudarles un poco Con el tema de otras texturas Por ejemplo, los bloques a lo mejor iban a estar en 16x Compañero, creo que le salió mal la jugada Le salió muy mal la jugada Se quema papi ¡No! ¡No me estoy quemando! ¡Nice! Pone GG ¡Ey, güey! Fue buena jugada, ¿eh? ¡Nice, Pepito de Demon! Le mando saludazos Fue gran duel Ahora vamos a seguir Matando a la gente Y lo que necesito es mejor armadura Que no tengo full diamante ¿Este hombre me puede dejar sus cosas? ¡No puede ser! ¿Qué sé yo? ¿Por qué no jugar las partidas en Bedwars? Gente, nos hemos venido a Bedwars Para probar este paquetón de texturas Que es demasiado bueno El mapa que nos tocó Es demasiado bueno Así que no me puedo quejar De lo que me puedo quejar Es de que las cosas no van más rápido Joven, usted no me va a ganar la altura Le sacamos volando Pongo bloques por aquí Quitamos ¡Uy! Se murió antes de que hiciera la final kill Pero de todas maneras Fue buena opción venir ¡Hola! ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! Y con un millón de críticos Me va a poder ganar Ahora, miren Son 600 FPS 660 más o menos Y ahora si me pongo el motion blur Creo que va a cambiar la cosa, ¿no? 620 560 Ya vieron como 100 FPS A ver, me voy a quitar el motion blur Para que no se vea tan distinto ¡WTF! Ya me quitaron la cama, gente En el video que les estaba diciendo En el que pruebo servidores antiguos u olvidados En ese video en el comentario Me dijeron que quitar el motion blur Porque se ve muy raro la jugabilidad A ver, se ve más fluido Se ve raro, como borroso Como si fuera un desenfoque raro Pero a mí me gusta Creo que está demasiado bien ¿Y este hombre? Este hombre se partió todas las piernas Con tal de matarme Pero bueno, me quitó la cama No sé si es focus o no Porque según yo tengo el barranic No lo sé Y el blanco todavía queda Que no sé exactamente dónde esté ¡Ay! Casi me mato No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta Le mato Le mato, joven Le mato Le quito cama y me largo Y vámonos de este lado Lo bueno es que hizo puente Y lo hizo un poco raro Pero pues lo completó A ver, lo que sí es un poco incómodo Jugar este texture pack en Bedwars Por eso yo los juego únicamente ¡WTF! ¡Se están madreando, gente! ¡Se están madreando aquí! A ver, el blanquito muere de este lado Y el otro se tiró No puede ser que se haya tirado el cian Quitamos cama Hasta luego, compañero Valen Ahora lo que necesito Es averiguar dónde está ¡Ah! Encima el gris todavía tiene cama Perfecto, gente Vamos a ir por una camita Me va a tirar fireball Compañero No nací ayer Es más que obvio Usted con su jugabilidad rancia Creo que va a comprar otra fireball ¡Ojo que compro otra fireball! ¡Ojo que compro! ¡¿Qué?! Gente, no puede pasar No me puede estar pasando esto ¡Uy, nice! Le quitamos cama Rápido, le quito cama Y le mato Lo siento, pero tiene que morir usted Porque usted intentó matarme ¿Va a huir? ¿Le da tiempo de huir? No, no le da tiempo de huir, gente Tiene poción de salto impulsado Y posiblemente se vaya a tomar una de invisibilidad Ah, mira, ya tiene el de salto impulsado Joven Valen No le habían dicho que puede morir A manos del queso ¿Se murió? Gente, se suicidó ¿Es en serio? Bueno, este texture pack trae magia Este texture pack es hermoso, gente Galaxy 450K Ya me lo habían pedido muchas veces en el canal Ya se los había traído Pero se los vuelvo a traer Y es uno de mis packs de texturas favoritos De toda la vida Así que ponemos velocidad No me llega absolutamente nadie Creo que no Creo que no ¡Ey! Se super armó Lo saco volando Lo saco volando al otro Y ahora vengo hacia mi parte de mi isla Porque si no, en mi isla ¡Ay! Me... Gente, me estoy trabando todo Hasta la vista Hasta la vista No puede ser Necesito que pantalones No sé qué es lo que necesito Pero saqué volando ¡Ey! ¿No me dio la kill? ¿Por qué? ¡Ay! No puede ser Tengo corazón y medio ¿Alguien sabe lo que se hace con corazón y medio? Por favor que me lo diga ¡No! Tengo que fijarme bien en los FPS Obviamente esta construcción Este mapa es muy liviano ¿What the fuck? ¿Por qué tiro TNT? Obviamente este mapa es muy liviano O sea que se pueden hacer jugadas bien raras Y aparte los FPS no se van a ver muy afectados ¡Cáigale jovenazo! ¡Cáigale jovenazo! Le tiramos Lo matamos Y continuamos el rusheo Continuamos el rusheo Rusheito por aquí Rusheito por acá Un poquito de brislongo De moonwalk Y ahora subimos Subimos Me quedé sin bloques Tengo que tener en cuenta todo eso Que me quedé sin bloques Que saco volando a uno Que saco volando a otro Y al otro no lo saco volando Está de este lado Va a poner bloques ¡Qué ratón! ¡Qué ratón gente! No puede ser que esté haciendo esto ese hombre ¿Y el de la parte del centro? ¿Qué haga TNT John por favor? Bro ¿Qué está haciendo? Justo lo que necesitaba eran más bloques Y este hombre obviamente me va a intentar tirar Porque está jugando Skyward del 2001 Que por cierto Hablando de Skyward del 2001 Chicos díganme en los comentarios Si les gustaría que trajera más videos En donde juego Minecraft En servidores viejos Muchos de ustedes les gustó ese video que hice De jugando servidores olvidados de Minecraft Y me estuvieron comentando Más servidores que ustedes jugaban En aquel entonces ¿Por qué no se puso nada de armadura? ¿Se va a suicidar? Mapa de Screamway o Speedway Pero como estamos en el mes de Halloween Pues se llama Screamway Que por cierto chicos ¿Les gustaría que trajera un video Con texture packs muy hermosos Y muy bonitos de Halloween? Déjanos en los comentarios Me gustaría leerlos Me gustaría platicar con ustedes Que por cierto Muchas cosas han pasado Desde que no grabo un video Digamos que así más íntimo A ver Igual si llegaron hasta este punto del video Me gustaría que dijeran Renuncio La palabra Porque creo que solamente Me va a quedar Estos últimos meses De crear contenido Porque la verdad es que Se me está complicando un poco La situación con la creación de contenido Y puede ser Que lo termine dejando Por un tiempo O que deje de ser tan activo Así que Noviembre y Diciembre Van a ser unos meses En los cuales voy a estar demasiado activo Que de hecho estoy grabando Más videos para esos meses Pero pues si me gustaría Que ustedes me dijeran Que si La verdad es que yo Te apoyaría ahorita Escalerita Y si salió este hombre O sea Cubrió la cama ¿Para qué? Pero bueno Estamos con el pack de texturas Stardust Que no se los enseñe Es este A ver Ahorita voy a activarlo De los FPS Y miren Nos va a 300 FPS 400 Tengamos en cuenta Que Bedwars Es una modalidad Que requiere un poquito Más de recursos En teoría Estos bloques No son 256X Por lo tanto Este pack de texturas Que es 256X Puede que te ayude Un poquito para tus FPS Porque tiene bloques Un poco más livianos La piedra Si podría llegar a tener What the Este hombre Así que en teoría Este texture pack Te puede servir Mejor que el 64X Y que el 128X Por varios puntos Uno es Que es un pack de texturas Con más resolución Y se ve más bonito Y al irte igual Que a esos texture packs Creo que lo vas a poder Disfrutar más Si tú eres full fanático De texture packs Tipo 16X O hasta 8X Pues adelante Pero creo que la mayoría De personas que usan Esos texture packs No es porque sean packs De texturas bonitos Simplemente es porque Te va mejor el Minecraft Y creo que me hizo falta Probar esos texture packs Que son los 8X Que a ver En teoría si Van muy bien Joven Que chingados Está haciendo usted con su vida Me va a dejar Creo que mil cosas No, no me dejó nada gente No tenía ni siquiera Ah, ya no hay cama aquí No tenía ni esmeralda Ni diamante Lo raro es que sigo Teniendo cama Igual el rojo El rojo va a ir ahorita Directamente por mi cama ¿Qué les estoy diciendo? What the fuck? Creo que iré yo Por la suya Vamos a quitarle su cama Y él va a ir ahora Por esmeralda O cosas para chetarse Un poquitín mejor Gente está runeando Como ratonzuelo Rápido Él ya sabe que le voy a llegar Él ya sabe que tiene Menos vida que yo Él ya sabe que tiene Peores cosas que yo Tira perla de nero ¿Es en serio? Volvió a ir a la isla del Cian Está aquí metido El ratonzuelo ¿Qué hago? Ok, gracias Se va a terminar huyendo Vean eso ¡Ay, qué rata! ¡Se murió! ¡Grande! ¡Grande! ¿Será que el pack de texturas 256x Haga ¡Ey! Lo que nadie pensó que iba a ser ¡Tiro al otro! ¡También lo tiro! Vean mi armadura A ver, ya Me full cheto Es que no puede ser No puede ser que sea tan malo 1600 FPS 700 FPS 900 FPS Vamos a ver cómo se comporta la computadora Y si no se calienta demasiado Porque obviamente ahorita La estoy usando al límite Y cuando tengo los FPS son limitados Uy, miren 400 FPS Sí se comporta un poco distinto, eh Creo que hasta cierto punto Sí es verdad la teoría De que los texture packs Entre menos pixeles Tienen obviamente Son peores En cuanto a los FPS Es que de dónde sacan Una perla de ender Yo no me lo explico Compañero Salga volando por favor Tiene otra perla Alguien explíqueme De dónde sacan Million perlas ¿Es un kit? Terminó tirándose Lo que no sabes Que yo le voy a llegar Hasta el infinito O sea No me va a interesar Absolutamente nada What the fuck Es la runeada Más grande de la historia Bueno Voy a venir por este hombre Que va casi full diamante Primero Le quemo un poquito Ahí está Ahí estamos Un hit Sale volando No le iba a dar dos Porque obviamente Lo iba a salvar Y la idea es ganar la partida No me digas que está ahí No, no está ahí Ah, está de este lado Le voy a poner Hola, Adrián Esa es la mejor distracción Gente, hablarle al oponente Para que te escriban Mientras tú te empiezas a chetar Lastimosamente yo no encuentro nada Para chetarme bien Y vean Y vean, ahorita hay unos frames En donde me iba a menos de 100 FPS Eso es rarísimo El video lo estoy grabando A 120 FPS Tampoco estoy forzando Tanto la computadora Sí, pero un poco A ver, la computadora Tiene buena gráfica Y buen procesador Así que es muy raro Pero bueno En teoría creo que sí Entre más pixeles Más lag Obvio Pero no en todos los casos